Vamos a hacer una perspectiva cónica frontal. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí la posición de la línea de piedra. Y vamos a marcar, por ejemplo, aquí la posición frontal de una casa. Vamos a coger mejor esta referencia. Así que ya podemos hacer de algo de mayor tamaño. Y vamos a hacer que, por ejemplo, venga hasta aquí. Colocamos aquí, por ejemplo, la parte superior de la casa. Y vamos a hacer que fugue, por ejemplo, hacia aquí, posición del horizonte. Bajamos entonces la posición del horizonte. Por este punto hacemos una horizontal. Y vamos a terminar la casa, por ejemplo, aquí. Bueno, si, por ejemplo, hacemos aquí esta línea. Voy a hacerla por aquí. Y llega hasta aquí. Eso quiere decir que la posición del punto de vista queda aquí, a esta distancia. Vamos a marcar este arco. Y, por tanto, la medida real a escala de la casa es esta, de aquí a aquí. O sea que todas las medidas que cojamos aquí se van a proyectar aquí en verdadera medida. Por ejemplo, si ponemos aquí una puerta. Vamos a poner aquí una puerta. Fugamos hacia la misma fuga. Eso quiere decir que la puerta, sus dimensiones reales son, pues desde este punto, reales a la escala correspondiente. Claro, hasta aquí. A la escala que esté, que ya sabemos que es esta medida dividida entre... Es el tamaño de dibujo dividido entre el tamaño real. Escalas era A partido B. Sabiendo que esto es el tamaño real y A es el tamaño del dibujo. Bueno, tenemos ya eso. Y vamos a terminar la casa aquí, por ejemplo. Vamos a darle aquí este fragmento. Y poner uno más hacia atrás. Vamos a aprovechar esta línea ya. Como está en perspectiva frontal, esto fuga hacia aquel punto. Con lo cual, voy a ver el punto exacto donde corta esa línea. Vemos que corta aquí. Por lo tanto, a partir de aquí levanto una vertical. En este punto de intersección. Una línea vertical. Y esto corta allí detrás. Por lo tanto, la casa aquí debe llegar hasta este punto de altura. Entonces, marco aquí este punto. Y hago aquí una horizontal. O sea, que viene por aquí la casa. O sea, que este es el fragmento de atrás de la casa. Y este es el anterior. Bueno, si ampliamos por aquí, por el suelo. Va a llegar hasta este punto. O sea, hasta este punto. Entonces, la parte superior también tendría que llegar hasta este punto. Vamos a hacer, por ejemplo... Aquí le vamos a aumentar un trozo. O si no, se lo vamos a poner hasta aquí. Esto debe fugar hacia aquel punto de fuga. Y vamos a traer ese fragmento solo hasta aquí. Bajamos una línea vertical. Y debe fugar hacia la misma fuga. Por lo tanto, aquí hacemos una horizontal. Y estamos aumentando ahí un pequeño prisma. Desde este punto, una línea horizontal. Y lo mismo aquí. Desde este punto, una línea horizontal. Por la parte de abajo igual. Una horizontal. Pues tenemos ese prisma saliente que llega hasta aquí. Vamos a bajar aquí. En la vertical. Y como está alineado con esto, llega hasta este punto. Bueno, eso quiere decir que la columna, pues, vendrá por aquí. Por ejemplo, hasta este punto. Y aquí marco una vertical. De manera que esto fuga también hacia aquel punto de fuga. Y otra vertical allá detrás. Que corta allí detrás. Bueno, tenemos ya un bloque. Ahí detrás otro bloque. Aquí un prisma. Este saliente. Y vamos a aumentarle un pequeño fragmento ya para concluir aquí. Vamos a aumentarle aquí un fragmento para un balcón, por ejemplo. Con lo cual, esto aparecerá aquí horizontal. ¿Hasta dónde llega? Pues, hasta dónde llegue esto, aquí. Ya que levantamos por aquí una línea vertical y el balcón va a llegar hasta este punto. Ahí detrás. De manera que esto debe fugar también hacia aquel punto de fuga, hasta dónde termine. Entonces, esto viene hasta aquí y debe fugar por aquí detrás hasta este punto. Hasta la misma altura aquí que esto. Ampliamos aquí otro pequeño prisma. Continuamos la vertical. Tenemos aquí la línea vertical. Y ya concluimos aquí con el prisma superior. Tenemos aquí una línea horizontal. Que llegue el prisma, por ejemplo, hasta aquí. Fugando también por allí detrás. Hacia allá, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, tenemos este prisma. Esta es una puerta de mayor tamaño, ya que aquí pusimos poco tamaño. Vamos a darle un poco más de tamaño aquí. Tenemos aquí este bloque. Y aquí la horizontal por ese punto. Dejando aquí una puerta, por ejemplo, hasta aquí. Y aquí otra horizontal. Bueno, vamos por último, igual que hicimos aquí. Aquí está en vertical. Hacemos otra por abajo. Y aquí a más distancia, por ejemplo. Haciendo también la profundidad ahí para la puerta, a la altura que queramos. Y aquí la horizontal. Bueno, tenemos ya ahí varios bloques. Vamos por último a poner aquí una ventana, más o menos a la altura de la puerta. Aquí una vertical. Y aquí igual. Bueno, tenemos ya ahí la figura al completo. Vamos a darle aquí profundidad. Vamos a darle aquí profundidad. Como está frontal, aquí será una línea horizontal y aquí también. Y por ahí fugará hacia esa fuga. Mientras que aquí, si le damos profundidad, pues esto también será una línea vertical. Y ahora debe fugar por aquí hacia aquella fuga. Y lo mismo debe fugar aquí hacia aquella fuga. O sea, que corte aquí detrás. Haciendo entonces aquí una línea horizontal. Y aquí igual. Y aquí igual. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer unas sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, que caiga la sombra hacia un punto por aquí a la izquierda. Entonces, por ejemplo, que caiga por aquí. Y que la sombra de esta vertical sigue esta dirección. Y si bajamos aquí una vertical. Vamos a hacer que, por ejemplo, la sombra de este punto caiga para que no se entre dentro del papel aquí. O sea, eso quiere decir que la dirección de los rayos es esto. Los rayos. Esta es la fuga de los rayos. Y esta es la fuga de las sombras de las verticales. Fuga de las verticales. Con lo cual, la sombra de este punto es este. Y la sombra de esta línea será una paralela que va hacia aquella fuga. La sombra de este punto será un rayo paralelo a este que va hacia FR. Por tanto, corte aquí. La sombra de la línea de atrás, que será paralela a esta, será entonces una paralela a esa. O sea, una horizontal por ese punto. Quiere decir que viene por aquí. Por ahí detrás. Esa es la sombra de la casa. Necesariamente la sombra de esta columna vendrá también hacia FB. Y corta la puerta aquí detrás. Con lo cual, será una línea vertical. La sombra de una vertical sobre un plano vertical será otra línea vertical ahí detrás. O sea, marcamos la línea vertical. Y este punto cae hacia FR. Eso quiere decir que la sombra de este punto es este. Y la sombra de esta línea será una línea paralela al horizonte. La horizontal. Bueno, y la sombra de atrás. La columna viene por aquí. La arista de atrás viene por este punto. Y va hacia FV. La sombra de las verticales va hacia FV. Y vemos que corta aquí. O sea, que la sombra vendrá por aquí según una línea vertical. Bueno, la sombra de esta línea será esto. Pero este punto tendrá su sombra allí detrás. Y ahora necesitamos la sombra de una línea que viene desde esta esquina hasta donde termina la sombra de esta línea. Bueno. Bueno, decíamos dentro de la sombra de esta línea, la sombra de este punto, para ver dónde cae. Es, va hacia FR. Y si hacemos esta línea que hay aquí, caerá necesariamente en la continuación de esta. Donde corta, unimos con este punto. Lógicamente, si está bien dibujado, la sombra de esta línea no coincidirá con la de esta de atrás. Esta de atrás vendrá más hacia aquí. O sea, que si la traemos más por aquí, vendrá más hacia aquí. O sea, una cosa es donde termina la línea esta, su sombra, que es la sombra de este punto, que es este. Y otra cosa es que esto, la sombra de atrás, cae más hacia aquí. Levantamos una vertical, también fugamos esa línea de atrás, corta aquí. Con lo cual ya podemos unir. O sea, que la sombra será este tramo de la columna. O sea, que si la hiciéramos transparente, tendríamos la sombra de esta línea de esta y de la de atrás. Que son esta, esta y esta, ¿no? Y luego desde este punto unimos con esto. Bueno, estoy imaginando que esté alineado con esto. Pero, si esto queda un poco hacia atrás, pues aquí también habría que traerlo hacia atrás. Con lo cual esta línea no coincidiría con esta, ¿no? O sea, que esta, si mantenemos que esto está alineado, pues sí, es esta línea. Pero si esto viene hacia atrás, esto también se desplaza. Bueno, como es muy pequeño, simplemente mantendremos que esto, pues alineado, queda un poco hacia atrás. Y entonces apenas hay diferencia entre esta y esta. Lo que sí, esto también proyectaría la sombra aquí. Con lo cual tendría aquí una zona de sombra, ¿no? También esta fuga hacia FV. Y luego produce ahí una vertical de sombra. Mientras que esta va hacia FR y corta aquí. Y por tanto provoca aquí una horizontal de sombra. Y lo mismo por todas partes, ¿no? O sea, que esto también provocará aquí su sombra. Y su sombra. Bueno, vamos a darle rápidamente una sombra así. Y ya concluimos. Simplemente marcar aquí, pues por ejemplo, esta línea y esta línea. Vamos a darle... Vamos a darle... Por ejemplo, sombra todo por aquí. También esto proyectará su sombra. El balcón por abajo está en sombra. Y toda esta zona de sombra. Bueno, vamos a darle la sombra que proyecta ahí. Podríamos poner también la sombra que proyecta aquí. Por cada uno de los extremos de las puertas. También para las ventanas. Vamos a poner aquí como si llegara hasta aquí, ya que se nos extendió un poco. Esto también proyectaría la sombra por aquí. Y luego la sombra de la columna. Que proyectaba por el suelo aquí su sombra. Esto queda de espaldas a la luz también. Podemos proyectar zonas de más oscuridad, pero bueno. Pues por ejemplo, aquí en el entrante más oscuro. También aquí en el entrante más oscuro. Podemos usar la sombra. Y aquí en el entrante más oscuro. Que lugar. Una sombra. La sombra. Y aquí en el entrante más oscuro. Y aquí en el entrante más oscuro. Y aquí en el entrante más oscuro. Aquí la puerta. Esto lo traemos hasta aquí. Vamos a poner aquí una especie de borde para el extremo, aquí. Y la misma, por ejemplo, aquí. Bueno, decíamos que esto aquí provocaría más oscuridad siempre en los entrantes. Y lo mismo aquí para el entrante. Y también aquí. Voy a ver el entrante aquí más oscuro. Aquí para marcar también un poco por dónde van los elementos. Y aquí la base de la puerta. Voy a poner una división para la ventana. Y aquí otra. Bueno, concluimos entonces. Le damos más contraste ahí para las zonas de los entrantes. Y lo mismo aquí. Como aquí. Siguiendo esta misma dirección. Pues aquí seguirá la misma. Que como es frontal, pues será paralela aquí para el balcón. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Paralela a esto. Por ahí detrás. Vamos a dejar así como de cristal, con lo cual ya no hay que tocar nada. Esto fugaría hacia aquella fuga. Vamos a darle aquí un poco más. Vamos a darle aquí un poco más. Bueno, una vez que tenemos esto, pues podríamos sombrear también. Para hacerlo algo distinto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Esto cuanto más hacia atrás esté, al contrario, más hacia el fondo está. Y debe salir la sombra de aquí. Puede ser por detrás del muro, el muro por aquí delante, y la sombra más intensa ahí detrás del objeto. Voy a separar aquí un pequeño saliente para la parte anterior. Bueno, tenemos ya hechos los elementos y por último vamos a darle más sombras por aquí. Proyectará también por aquí detrás sombra, por aquí más hacia abajo que esto de aquí, porque queda más hacia atrás. Habría que calcular este punto donde lo proyecte exactamente tanto sobre este plano como sobre el de atrás. Vamos a concluir ya, pues para variar. Esto venía por detrás. Y vamos a darle una tonalidad algo distinta, así para cubrir mayores superficies. Después, por ejemplo, con un tono azul. Vamos por aquí toda esta zona azul. También la zona que proyecta sobre el suelo. Entonces también habría que darle en general todo un tono azul. Lo ponemos aquí, lo ponemos con difumino para igualar. Y vamos a darle una tonalidad azul por todas partes. Y vamos a darle una tonalidad azul. Bueno, podemos extendernos para hacerlo más homogéneo y luego darle con la goma. Ya que el pastel borra bastante bien la goma. Vamos a darle una tonalidad azul. Vamos a darle una tonalidad azul. Vamos a darle una tonalidad azul. Zona de oscuridad. Vamos a remarcar ahora las líneas. Y marcar por dónde venía la sombra con mayor precisión. Bueno, tenemos entonces ya zona de claridad y oscuridad zona de claridad zona de claridad zona de claridad zona de claridad difuminamos también por aquí vamos a dar más intensidad allí como siempre por las zonas más entrantes lo mismo aquí arriba bueno, por último podríamos extender un poco zonas de reflexión si la figura fuera algo reflectante el suelo pues insinuar aquí la continuación de estas líneas tendrían que tener igual tamaño hasta aquí marcamos y luego a partir de aquí la simetría pero bueno la sombra la reflexión se produce sobre zonas de nos podemos marcar por aquí por ejemplo aquí por ejemplo aquí para esta puerta dar una tonalidad distinta y que esto se refleje un poco y que esto se refleje un poco nos extendemos un poco aquí el tono este perdiéndolo cada vez más lo mismo la columna aquí hay más oscuridad para el fondo aquí también extender un poco hacia abajo remarcamos aquí un poco aquí aunque sea mejor a lápiz para no remarcar tanto y se reflejará a partir de este punto escogemos aquí una zona por ejemplo verde vamos por aquí para diferenciar la casa y que sobresalga un poco todo eso se tendrá que reflejar por ahí detrás vamos por aquí un poco aquí un poco aquí a ver este y lo mismo por aquí y lo mismo por aquí detrás y lo mismo por aquí detrás esto se reflejará aquí esto se reflejará aquí pues igual teniendo aquí estas distancias lo proyectamos también más oscuro más oscuro por ejemplo sumando a la oscuridad de la zona que se refleja y aquí igualamos habría que coger un difumino grueso pero bueno la zona de oscuridad también aquí se reflejará la zona de la ventana y esta zona pues también más pero más esta y más esta de oscuridad y aquí toda esta zona también se tendrá que reflejar un reflejado y también para igualar lo mismo por aquí y ahí Gracias. Gracias. Y aquí fusionamos hacia arriba el tono y ya vamos perdiendo la base. Y lo mismo aquí. Y aquí vamos con esto. Más contraste ahí en la parte superior. Gracias. 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 Gracias.